¡Hola chicos! ¿Cómo están? En el día de hoy espero que se encuentren muy pero muy bien. Estamos en un nuevo video, un video que me estuvieron pidiendo bastante. Hoy vamos a estar hablando de los ítems especiales que tenemos en nuestra mochila. La verdad no está de más hablar, en Live After siempre hay nuevos jugadores y jugadores que no saben de estos ítems, así que está muy bueno para hablar. Pero antes de comenzar no olviden suscribirse a este canal, darle like y activar la campana de notificaciones para que YouTube les esté avisando cuando suba un nuevo video. También no olviden pasarse por las redes sociales del juego donde van a poder encontrar muchas guías e información de nuevos eventos. Ahora sí, comencemos. Como dijimos al principio vamos a estar hablando de los ítems especiales que están ubicados en la tercera solapa de nuestro baúl, de nuestra mochila. Como pueden ver tengo mucha variedad de ítems, pero nos vamos a centrar en lo que corresponde a este mapa. Como primer lugar tendríamos un martillo, una piedra, tronco, hojitas, una carta y papel picado. Cada ítem nos va a ir marcando a qué NPC corresponde. En este caso el martillo indicaría que tenemos que ir a interactuar con Branques para entregarle. Lo mismo pasaría con la piedra y el tronco, ya que es el único NPC que nos pide muchos materiales. A Branques lo vamos a estar ubicando al costado de una cabaña, porque siempre está como reparando la cabaña. El siguiente ítem a hablar es esta hoja que nos estaría pidiendo Dorothy. Este sobre lo tendríamos que estar entregando a Waltz. Disculpen si no lo menciono bien. Y por último estas hojas picadas las tendríamos que estar entregando a Elena. Y bien, estos serían los ítems de este mapa. Ahora vamos a ir a entregar a cada NPC su ítem correspondiente. Bien, vamos a tener que esperar porque es de noche y los NPCs solo aparecen de día. Así que nada, yo aprovecho y voy a ir haciendo las misiones. Bien, ya amaneció, así que como pueden ver en el mapa ya me aparecen los NPCs. Me aparecen en la otra punta, así que nos vemos allá. Bien, y llegamos llegando y la primera NPC que veo es Dorothy. A Dorothy teníamos que entregarle las hojitas verdes que las encontramos agarrando fibra. Al interactuar con ella me salen dos opciones. La primera sería su misión porque cada NPC nos da una misión diferente. En este caso ella nos entrega un rollo de fotos para sacarle diferentes cosas. Y la segunda opción sería la de entregar el ítem que ella nos pide. En este caso, como dije, es la hoja verde. Bien, ahora vamos al siguiente NPC que en este caso es Branken, el que arregla la cabaña constantemente. Y este es un NPC que pide demasiados ítems. Como pueden ver, tengo muchísimo que entregar. A este NPC tengo que entregarle cuatro piedras y seis troncos. Y también un martillo, que el martillo lo encontramos pescando. El tronco lo encontramos talando árboles. Y las piedras picando piedras de esta zona. Ahí como pueden ver, entregué dos troncos ya y me queda por entregar más ítems. ¿Qué ganamos al entregar estos ítems? Bien, ganamos recursos del mapa en el que estemos entregando. También ganamos billetes, ahí como pudieron ver, nos da mil. Y también nos da experiencia. En este caso nos da de recolección. Así que a mí me viene genial porque en recolección estoy bastante baja. Otra cosa, los ítems son acumulables. Y nos dan uno diario, ya sea de tronco, ya sea de martillo al estar pescando. No sé por qué este NPC no me dio misión. Si ustedes saben por qué, me lo dejan en los comentarios. Bien, y ahora vamos con la anteúltima NPC. En este caso es Elena. A ella tenemos que entregarle esos papelitos picados. Un tip, no sé si será así. Pero estos papelitos me los estuvieron entregando los zombies que tienen la capucha negra. La verdad son los únicos que me dropearon. Y el sobre que es para Walt. O Walt, no sé cómo se pronuncia. Me los estoy dando los mochileros. Así que no sé. No sé si será así de que va en ese orden. De que ese zombie da ese ítem. Pero es un tip que yo doy. Los dos papelitos me los estuvieron entregando. Los zombies encapuchados. Y bien, ahora vamos con la última NPC. Y como estuve diciendo, es la exploradora. A ella tenemos que entregarle el ítem último. Que es el sobre. Ella también tiene unas misiones. Que yo creí que eran diarias. Pero la verdad, ahora sé que no es así. Porque no me da misiones diarias. No sé por qué. Y bien, hasta acá es el video de hoy. Hablando de los ítems especiales. Sé que me lo pidieron hace bastante. Pero quería reunir todos los ítems de este mapa. Para hablar de todos. Y mostrar a qué NPC corresponde. Y dónde se dropea. La verdad, yo lo veo muy muy factible. Háganlo. Traten de entregar siempre estos ítems. Y bien, como dije. Hasta acá es el video de hoy. Espero que les haya gustado un montón. Si es así, como siempre les digo. Déjenme un buen like. Comenten el video que me encanta. Leer sus comentarios. Compartan el video en todas sus redes sociales. Y con todos sus amigos. Para que se unan. Y cada día seamos muchísimos más.